Hola 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 La vuelta tú Otras amistades a las más sinceras La llevo en la lista O con los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Vamos Tira ¿La firma? No Tira, puño Igual el otro Tira Es que es para checar que no venga la cerradura Si, no sé, ya la traigo incluida aquí Si Salga bonita la firma Te bajen con bien Señor Él y sus rivales Señor Te pedimos también Señor por esta contingencia Señor Por esto que estamos pasando Señor Que nos cuides a todos Señor De no enfermarnos Señor Te damos las gracias Señor Bendiscenos a todos Amén Amén Por favor Pero que al final se entregó al observo para convertirse en triple campeón nacional ayer Nacido en Cancún, Quintana Roo, forjado en Mérida, Yucatán Y hoy vive, entre ella y sueña, en Hermosillo Solana El hombre que derrotó a Francisco del Partido Borges para sentirse el monarca del orden